Muchísimas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, damos cobertura a este toque de queda conjuntamente con miembros de la Policía Nacional, el SESFRON, el Ejército Dominicano, el DICRIN, DICAN y otras instituciones militares a fin de dar cumplimiento a este decreto presidencial como medida de prevención de este virus, el COVID-19, que ya le ha cobrado la vida a 57 personas en República Dominicana y al menos 1,284 personas infectadas. Durante este patrullaje mixto pudimos notar las calles bien calmadas, salvo en algunos barrios del municipio de Comendador que veíamos personas que transitaban libremente violando esta medida, por lo que esto obligaba a las autoridades a presarlo y conducirlo hasta el destacamento policial. También informarles que más temprano jóvenes de esta provincia se reunieron con las autoridades militares, integrada por el Comandante de la Policía Nacional, del Ejército Dominicano y el SESFRON y el Gobernador Civil Juan Alberto Aquino Montero para buscar una solución al constante cierre de la vía principal que realizan algunos de ellos sin ninguna autorización, ya que estos jóvenes intentan evitar que entren personas contagiadas con el COVID-19. Escuchemos. Estamos de acuerdo que se permita la entrada de productos alimenticios, farmacéuticos, combustibles y otras cosas primordiales, pero que se tomen las medidas pertinentes. ¿Por qué? Porque estamos libres del coronavirus y no queremos que un extranjero lo traiga para nuestra provincia. Que vuelvo a repetir, yo sé que usted es el bienestar para el pueblo que quiera, pero yo creo que tenemos que trabajar, o sin creo, en coordinación con las autoridades. Porque si nosotros comenzamos desafiando a las autoridades y nos metemos en diatriba, entonces, ¿qué va a hacer de nuestro querido Comandante? Es toda la información desde el municipio Comandante de la provincia de Elías Piña. Ahora, yo regreso con ustedes.